Aunque te escondas no habrá otro color Desperdiciando el alba pienso en esa voz Que un día se atrevió a ser el viento Que se vuelve huracán Si la vida te aleja no pido esta piedad Dame tu caos y obligaré la herida Tantas razones para esperar sin prisas Prometo quedarme hasta que no quede más Aunque te escondas no habrá otro color Desperdiciando mi alma pienso en esa voz Que un día se atrevió a ser el viento Que se vuelve huracán Si la vida te aleja no pido tu piedad Dame tu caos y abrigaré la herida Dame razones para esperar sin prisas Prometo quedarme hasta que no quede más Aunque sea tarde pa' soltarte Que no me pidas recordar Que siempre me puedes llamar De tu mano por los cielos Dijémonos caer despacio por el teno abismo universal Seremos silencios en valles eternos Y el sol se esconderá despacio Que te escondas no habrá otro color ¡Gracias!